Seguimos con el ejercicio de Plex Palof. Venga, activamos, levantamos. Activamos ahí, fenomenal. Hombros hacia rotación, flexión de cadera, flexión de rodilla y ahí. Muy bien, despacito y soltando la respiración. Podremos meter inestabilidades. Ahí, fenomenal. Para trabajar bien todo su corre. Vamos allá. Colocamos, eso es, rotación interna o rotación externa, pero siempre bloqueando la cabeza hacia adelante. Muy bien, controla el abdomen, apoyamos talones y bajamos. Venga, esa posición, eso es, vigilando siempre esa báscula de la zona lumbar. Ahí aguantamos un poquito, el cuello hacia adelante, eso es, y levantamos. Acordaros que cada persona podrá poner rotación interna o rotación externa de hombro. Como se sienta cómoda, siempre que bloquee. Otra vez, pinchamos tripa, presionamos y ¡ah! Ahí está, muy bien esa curva y levantamos. Vamos a ver el ejercicio. Eso es. Subimos fuerte arriba. Y bien estable al estirar. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver el ejercicio.